Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas. Hoy me he puesto esta camiseta que va dedicada a la persona a la que, pues, vamos a dedicar el cuarto episodio, cuatro ya, de Históricos Malaguistas. Y no es ni más ni menos que este hombre, Carlos Alejandro Sierra Fumero, más conocido como Sandro, el monstruo de las galletas. El canario, indudablemente, es uno de los jugadores históricos de nuestro Málaga y a lo que, sin duda, pues, merece un homenaje, pues, con este humilde recuerdo que le voy a dedicar como histórico malaguista que es. Y vamos a ver una de sus primeras imágenes como futbolistas. Ahí vemos la jugada con el Madrid, en el año 95. Pasa el hueco. Al más puro estilo de Sandro. Pasa el hueco y para adentro. Y posteriormente, en este mismo partido, año 95, pasa el hueco ahí, recibe Sandro en esta ocasión y se planta en un mano a mano y bate a Wilfred y logra el gol en el campo de Vallecas. Viene el control y para adentro. Sin duda, sello Sandro. Un auténtico crack. Vamos a ver, aquí tenemos en la web de Amigo Malaguistas, de mi amigo Nacho, su ficha, la de Carlos Alejandro Sierra Fumero, que fue internacional sub-19 y sub-21. Y su trayectoria, que antes de llegar al Málaga, en la temporada 97-98, pues pasó, como hemos visto, por el Madrid y por Las Palmas. Y en el Málaga, pues, recaló la temporada 97-98 de la mano de Ismael Díaz, logrando el ascenso histórico a segunda división, participando en 26 partidos. Y logrando dos tantos. Uno de ellos lo logró en la promoción. Y vamos a verlo, porque tengo por aquí la ficha de ese partido, que podéis ver ahora mismo en la pantalla. Con tal de Asain, en la Rosaleda, el Málaga de Ismael Díaz, pues, arrolló al equipo vasco y Sandro anotó el primer gol del Málaga en el minuto 10. Esos primeros inicios de Sandro como malaguista, aquí lo vemos en uno de sus primeros partidos. Quizás puede ser que sea incluso uno de sus debut, con la camiseta que yo llevo puesta hoy. Aquí lo vemos en otro partido contra el Murcia, en otra acción, del bueno de Sandrito. Media punta, calidad, toque de balón, pase al hueco. Y, sin duda, un jugador para tenerlo siempre presente en la historia del Málaga. Sus números, pues, aquí los vemos en la base de datos que voy acumulando de partido. Vamos a poner la pantalla completa para que lo veáis mejor. Ahí lo tenemos señalado en el lugar 18, con 100 partidos en primera división, dos goles, 76 en segunda y dos goles. Es 20 en segunda B con un gol en lo que es la Liga de segunda B. En Copa, pues, jugó 14 partidos. En la promoción está el gol este con el BASAIN, que hemos visto, 6 partidos. Y, por último, pues, jugó 8 partidos de UEFA, 6 partidos de Intertoto, para totalizar una cantidad de 230 partidos oficiales, en el lugar 18 de la historia del Málaga, contando todas las denominaciones. Bueno, pues, vamos a continuar viendo imágenes del jugador carismático que fue en media punta del Málaga. Aquí, en segunda división, aquí lo vemos. Y aquí en primera, la calidad con la derecha. Otra foto aquí en el campo de la Real Sociedad. Tuvo grandes tardes, grandes tardes de fútbol que nos brindó. Aquí lo vemos también en el campo triunfando en Europa, en el campo de la ECA de Atenas, donde logramos el pase a cuartos de final. Y, contra el Boavista, aquí lo tenemos, en otra acción, en ese partido, de un recuerdo un poquito más triste. Pero Sandro siempre daba todo por el Málaga. Siempre luchaba y siempre mostraba su calidad, como lo vemos aquí en esta acción, contra el Racing de Santander. Aquí en el campo del Recreativo de Huelva, el partido de la temporada 2002-2003. Y temporada 2002-2003, donde vamos a ver algunas imágenes de acciones del bueno de Sandro, la calidad, el último pase. Y lo vamos a ver reflejado aquí en algunas acciones que tengo señaladas. Antes vamos a ver, antes de la 2002-2003 vamos a ir por orden y nos vamos a la temporada 99, 99, aquí lo tenemos, 98, 99. Una de las fases más importantes, vamos a bajarle aquí el volumen a esto, que no vea. Bonitas imágenes del recuerdo y la jugada de Sandro, que la vamos a ver después del gol de Bravo. Aquí está, Roteta. Un momentito, vamos a cambiar la imagen, la pantalla. Para que se vea una proporción más acorde. Aquí está. Aquí recibe Sandro. Pasa el hueco. Y ahí llega Edgar. Para anotar un gol importantísimo. El 1-2. Repetimos la jugada con el pase de Sandro. El Bravo consiguió el gol de falta, el 1-1. Y aquí está, recibe, se viene a recibir. Vean, mira cómo viene a recibir aquí. Y el pase con su derecha, el desmarque perfecto. Y deja a Edgar en una mano que define perfectamente. Y es un gol muy importante, como todos recordaréis, contra Albacete para el ascenso. Posteriormente, pasamos ahora sí, temporada 2002-2003. Donde vemos unas acciones de Sandro, que tengo también aquí marcadas. Este gol de Deli Valdés contra el Atlético de Madrid de penalti. Y posteriormente, vamos a ver a Sandrito en acción. Aquí lo tenemos. Recibe, pasa el hueco para Darío. Y efectivamente, mano a mano, que se convierte en penalti. Y que el penalti se va a convertir en gol gracias al pase de Sandrito. Como decía la canción, qué bonito, qué bonito son los pases de Sandrito. Aquí está. El gol fue en el rechace posterior a la parada del Mono Burgos. El balón que le llegó a Fernando Sanz. Y para adentro. Vámonos a otro partido de esta misma temporada. Donde he visto algunas acciones dignas de reseñar. De el jugador al que dedicamos el vídeo. Y aquí está Sandro en acción. Recibe, recorta, pasa Darío. Recorta también y para adentro. Gol contra Osasuna, que supuso la victoria. En este partido, Sandro se salió. Hizo muchas, muchas acciones de calidad. Como vamos a ver ahora, en este partido. Aquí. Vamos a ver. Este fue un partido de Copa. Donde caímos eliminados. Este. En este partido contra Osasuna que hemos visto, aquí está Sandro. Aquí lo vemos en acción. Al hueco. Sin problema. Siempre en esa zona de influencia que tenía al borde del área. Aquí lo vamos a ver nuevamente. Si no me equivoco. En otra acción. No sé si se da el lío. Ahí Sandro llegaba al remate. Pero finalmente fue Musampa. Y posteriormente aquí está. Nuevamente Sandro con el balón. Recorta. Se va para adentro. Al hueco. Como siempre. En esta ocasión no fue gol de milagro. Vamos a otro encuentro. Esta vez nos vamos al estadio de Zorrilla. Para seguir con el recuerdo del bueno de Sandro. Cuando vemos ahí nuevamente el pase este que hemos visto anteriormente. Como recorte. Como la mete. Es que da gusto verlo jugar. Era un futbolista que siempre había que buscarlo. Porque con el balón en los pies. Sabía lo que tenía que hacer. Este es el campo del Valladolid. Y aquí está Sandro. Como mete el pase al hueco. Para Gerardo. El centro. Y a punto. Este partido acabó. 0-0. No llegó el gol. Posteriormente. Pues nos vamos a otro partido contra el FC Barcelona. Y veremos como Sandro. No era un jugador que se achantara ante nadie. No le daba ningún miedo enfrentarse a jugadores más altos. Recordamos que Sandro era un jugador bajito. Pero muy peleón. Con mucho carácter. Con mucho genio. Como vemos aquí en la imagen. Ante Skluiver. Que no se anilanaba el bueno de Sandro ante nadie. Porque él lo que hacía era defender el escudo. Defender el escudo. Por eso se le cogió el cariño que se le cogió. Aparte por la calidad. Y por los grandes números que ha tenido en el Málaga. Como hemos visto en las estadísticas. Vamos a ver también. Alguna jugada importante. Una jugada que le tengo especial cariño. De Sandrito. Mientras que vemos esta imagen. Del último partido de Sandro. En el año 2008. Fue instantes antes de salir al campo por última vez. El partido del ascenso contra el Tenerife. Y fueron sus últimos minutos con el Málaga. 15 de junio del año 2008. Muñiz le dio esa oportunidad de vestir por última vez. En la Rosaleda ante su público. Y ante una fiesta monumental. Como fuera del ascenso. Pues esa oportunidad de jugar. Y en esta temporada. Sandro nos deleitó con sus últimas acciones. Como vamos a ver aquí en esta jugada. En el campo de Balaidos. Que ya tenemos en imagen. Aquí está Sandro. Recibiendo la pelota en el centro del campo. Y pase al hueco fantástico. Para Iván Rosado. Y un gol importantísimo. Para el ascenso. En el minuto 25 de la segunda parte. Supuso el 1-2. Y la victoria del Málaga. Esos tres puntos fueron muy importantes. Para el Málaga de Muñiz. Para conseguir la victoria. Y el ascenso. Aquí lo vemos enrabietado. Celebrando la victoria. Con esta equipación tan preciosa que teníamos. Verde y morada. El Málaga de Muñiz. Aquí está el pase. Ahí está la calidad. La maestría de Sandro. Ahí lo deja solo. Y lo pone delante del portero. Para que Iván Rosado. Ahí va. Ahí está el pase. Fantástico. Iván Rosado. Pues tampoco iba a perdonar. Y ese mano a mano fue clave. Días después de este partido. A Sandro me lo encontré. Estaba yo en un bar tomando una cerveza. Y llegó. Justo en ese momento entró él. Y fue una emoción para mí. Después de haber dado este pase tan importante. Encontrármelo. Por primera vez. Y darle un abrazo. Estuve jugando con él a los dardos. Y fue para mí un momento emocionante. Coger a Sandito y abrazarlo. Y darle las gracias por ese último pase. Ese fue el último pase. De Sandro. Con el Málaga. Y además que una importancia fundamental. Y además del último pase. Vamos a ver el último gol. Que llegó también esa temporada. Que tengo por aquí la imagen. A ver si la tengo aquí. Este es el vídeo del último gol de Sandro. Con el Málaga. En el campo del Lorca. Aquí lo vemos. Como recibe. Se cuela. Se planta ante el portero. Y con el exterior. Bate al portero del Lorca. Este es el último gol de Sandro. 4 de noviembre del año 2006. Histórico sin duda. Hizo a otros tantos. Como aquí lo vemos celebrando un gol. Lo vamos a ver aquí en mi Twitter. Al que aprovecho que... Para pediros que lo sigáis. Aquí está esta foto. Contra el Zaragoza. Gol de Sandro. No hizo muchos goles. Pero bueno. Los que hizo. Los celebró. Vamos. Por todo lo alto. Como este gol de Quino. Que lo vemos aquí a Sandro en los altos. En la primera temporada con el Málaga. Una foto muy... Muy graciosa. Este fue en el año 98. Contra el Mar Menor. Aquí lo vemos abrazando a Bravo. Con el gol de falta. Del partido del ascenso contra el Albacete. En fin. En Twitter hemos puesto algunas cositas. De vez en cuando. Aquí lo vemos. Aquí con Guede. También. En uno de sus primeros encuentros. Con aquel Málaga mítico de Ismael Díaz. Y en definitiva. Pues Sandro nos ha dado mucha gloria. Muchos momentos históricos. Aquí lo vemos en la web de Amigos Malaguistas. Su trayectoria. El partido contra el Leeds United. Una acción en la Copa de la UEFA. Tenemos otras acciones. Como hemos visto anteriormente. En la UEFA. Y por último. Pues. Poner algunas imágenes más. A ver si tengo alguna que nos haya mostrado. Del monstruo de las galletas. Este partido fue importante. Contra el Lleida. Aquí lo vemos. Otra acción. Con Barcarce. Aquí contra el Valencia. De espaldas. El número 23 del Málaga. Y con esta imagen del número 23. El 23 del Málaga. Carlos Alejandro Sierra Fumero. Vamos a despedir este especial. Este homenaje. Al monstruo de las galletas. Nuestro jugador. De los jugadores más queridos. Por la afición malaguista. Que merece sin duda. Este cuarto episodio de Históricos Malaguistas. Nos vemos. En un siguiente vídeo. Muchas gracias. Y darle a suscribir. Y a la campanita. Para recibir notificación. Cada vez que cuelgue un vídeo. Un saludo. Un saludo.